La hoja de costos es un documento en el que se acumulan los elementos que hacen parte del costo de un producto. En esta hoja de costos están incluidos una sección para la identificación de la empresa, el número de orden de trabajo y los datos correspondientes a esa orden de trabajo. Además se discriminan los elementos que hacen parte del costo. Primero la materia prima directa, para hallarla se multiplica para cada uno de los materiales la cantidad usada por unidad, por el precio unitario, por el número de unidades. Así se determina el costo de materia prima de la orden de trabajo, luego la mano de obra directa. Esta corresponde al costo de la nómina de los empleados que participan directamente de la elaboración del producto y se asigna considerando el número de horas hombre que se utilizan para su elaboración. Para hallar el valor de la hora hombre puedes ir al anexo 1 del formato e ingresar el valor del salario y horas presupuestadas. Después tenemos los costos indirectos de fabricación que son los que no pueden asignarse de manera exacta a una sola unidad de producto por lo que se asignan mediante inductores. Los zip se calculan en los anexos 2 y 3 del formato. En estos se consideran los materiales y la mano de obra indirecta y se calcula una tarifa por unidad considerando el inductor de horas hombre. Al final podrás conocer el costo unitario de la orden de trabajo y su costo total. También se podrá imprimir el documento usando el botón de pdf ubicado al lado derecho del formato.